Escuchen, no vale hacer focus Y no sean ratas de estar haciendo team entre ustedes Ya los conozco Hola? Quien me pega? Quien me dio putazo? Tremendo, tremendo Oye no tengo Oye no tenia caña Vete, vete, vete Necesito una espada No tengo espada Que fue? No se va a la team No sean ratas Corre No! Si esta atras No soy yo No soy yo No soy yo Pero ayúdame por lo menos por favor No, yo no estoy por ahí Pero como sabías que estaba por acá Dios Solamente te quería espantar Y caíste Se muere, se muere Se muere Que yo también Toma A casa E voy full LOL Tanto trabaje con la mano? ¿Pudiera hacerme? Si Voy a hacerme flechas Chicos Vamos a hacerme flechas chat Eh, hasta que ahora jugaras ese modo Hasta que nos aburramos acá los del discord Les dije ahora Los del discord que abuelvan a estar Siendo mis Mis ayudantes en los street para no aburrirse Si Pero si eso ya éramos en tu vida Ah, bueno, si es cierto Tu eres mi perrita Literalmente llegaba y nos decía chat ¿Es mi what? Hola ¿Tienes mi perra? No Así es Eh, estoy en el stream Si estoy en el stream Bebe Alex ¿Tú estás pensando como yo te pienso? Si Si yo fuera Tú serías mi pienso Tú vienes de casa Ah, bueno, estaba diciendo ¿Alguna vez han escuchado la voz de Feña? Recién levantada así Como los chicos Como ton Bueno, ese es su cosa Eh, mentira, bueno No, tú me escuchaste No, tú me escuchaste ¿Qué quieres? ¡Vete! Tiene poca vida Tiene poca vida Tiene poca vida ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Todo más caro! ¡No! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡No! ¡No! ¡No pasó nada! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Espérate, 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 espérate Espérate, espérate Espérate, espérate ¡Wey! La perdí, no sé dónde está What? ¡Aaah! 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 ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Toma! ¡No! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se no muere! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Me quemo! ¡Me quemo! Espérate Dios 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 ¿Qué está pasando? Dios 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 No mames Le caí por detrás Te caí por detrás amigo No! ¡No! ¡Ven! 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 ¡Ven aquí! ¿Cómo va a ir Poliron? ¿Cómo va a ir Poliron? Explícame Me guiñaron ¡Me guiñaron! ¡Me guiñaron! ¡No! ¡Ay no! ¡Pérate perfecta! ¡Ay! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Mátala, mátala! Tiene como treinta, cincuenta playas, yo tenía treinta. ¡Dios! 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 ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Dios! 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 ¡Cómo va full iron! ¡Soy muy bravo! ¡La aliviaron! ¡La aliviaron! ¡La aliviaron! ¡La aliviaron! ¡En un cofre salió full iron! ¡Hola! ¡No! ¿Por qué me gritas? ¡Hola! Caro, ¿qué te parece haber muerto? No por mí, pero casi. Ahorita lo voy a ver. ¡No! ¡No! ¡Por qué escuché a tu madre! ¡Chau! ¡Chau! ¡Qué pendejo que eres! ¿Por qué tú me pegaste? ¡Se me abrió el inventario! ¡Se me abrió el inventario! ¡Se me abrió el inventario! ¡Está en cuarenta cuerras! ¡Cuarenta cuerras! ¡Mátela! ¡No me metes! ¡Lo me metes! ¡Lo metes! ¡no me metes! ¡Ahí, ahí! Por favor, puedes dejar de hacer estos sonidos, gracias. ¡Gracias! ¡¿¡Ay? ¡¡Ay! 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 Eres un huevón A ver, no vale focus, ¿ok? No sean fotos Huevos No, no vale a ti No seas mamón Es 1.7 o 1.8 Lo que quieras, Alex ¡No sean huevón! ¡Me quitaron todo! ¡Dios! ¡Qué rápido son sus dedos, weón! ¡Qué rápido son sus fucking dedos! ¡No! ¡Poker! ¡No! No importa, me voy Mientras más lejos estoy, soy mejor ¡No! ¡Me caí en el último! ¡Ay, ay, ay! ¡Este vuela! ¡Este vuela! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Está volando! Yo les dije, hay un bolazo No, amigo, qué buen jaga ¡No! ¡Está volando! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Me mató el agua! ¿Eres chilena? ¡No, no, no! ¡Ese vuela, Linky! ¡Ese vuela! ¡Ese vuela, Linky! ¡Ese vuela, Linky! ¡Ese vuela! ¡Poker! ¡Caro, Caro! No, no, no. Mi dedos son re rápidos. Poro, ¿por qué lo dices? What? ¿Te vamos a gastar? ¿Quién es el nick del güey que estaba volando? Ya lo maté, ya lo maté. Por ahí tampoco. Por ahí sí. Por ahí sí, por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Adiós. Hola Hun, ¿cómo estás? No hay nada, no hay nada. ¿En qué versión estás? ¿1.7 o 1.8 o Kim? Ven, 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 ven. Vamos a parar de todo esto. Dame una botas, dame una botas. Dame una botas, dame una botas. Amigo, yo le siempre vi aliviada. Tiene dos gatos ahorita. Posta top. Hola, tengo suerte que es distinto, güey. Te voy a vengar. Posta top, full iron. No mames. ¿Qué full iron? ¿Nola? ¿Dónde está mi full iron? Dame, no lo tengo. ¿Dónde está full diamante? Sí, pero ya está full diamante. ¿Dónde está full diamante? Mira Folfolo. Todo good y tú. Todo good, todo good. Aquí, divirtiéndome en Minecraft. No, los del Discord. Ojalá ser mod. Qué graciosos son. Los que dicen ser... Quieren ser mods. No vienen. Son muy chistosos. LOL. Para atrás. ¿Cuál lunar haces? ¡Ay, Clave! ¿Qué mierda haces? Full... Full iron, huevón. Sí, Clave. Sí, Clave. ¡Ay, quiero avanzar! Yo estoy de un toque, güey. Hasta aquí ya trajardé. Aquí había. ¡Dios, Clave! ¿Qué haces full iron, huevón? Es que encuentro fácil. No se crece. ¡Ah! ¡Hey! Muchas gracias. ¡Neuro! ¡Yo quiero, yo quiero rango! ¡Yo quiero rango! Eres muy pillo, Tamales. Muy pillo. Pero ¿sabes qué va a pasar, Pillo? No, me mató. ¿Sabes qué va a pasar, Pillo? Que pillas. ¡Gracias, Neuro, por el rango! ¡Dios! ¡Son muy haters! ¡Dios! ¡Son muy haters! ¡Son muy... ¡Son muy haters! ¿Ya se dieron cuenta de los haters que tengo aquí conmigo en llamada? ¡Muy haters! ¡Dios! ¿Amigos? ¿Qué haters? Listo, te doy el rango. A ver... ¡Ey! ¡Gracias! ¡Sí es cierto! ¡Thank you! Suerte de decirles que se te quiere. Igualmente, Teemo. A ver, ¿cuánto jugamos? Valorant, tonto. Creo que ya no lo juegas, ¿no? Eres Brawlhust. Yo también soy hater. Ok, Popita. Te odio, Popa. Te odio. Dice... ¡Dejaste la espada de diamante! ¡No! ¡No tenía espada de diamante! ¿Sí tenía? No... No... A ver, Pandera. 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 Pandera, no me asustes. Pandera. ¿Por qué me hacen bullying? Hola. ¿Qué pregunta sería? No voy a irme. Bueno, yo no sé dónde está. Ah, acá está. Acá está. ¿Qué pasa? Es una rara, ¿no? No. Siempre es. Es rarita. Hola. ¿Ya ves? Es rarita. Dios. Clave. Linky. Clave. A ver, peguense ustedes. Va, déjenme a mí el último. Déjenme a mí el último. Era una caña. Ok, Pandera. No, no. ¡Peguense ustedes! Hola. Sueles... ¡Deja de buscar! ¡Dios! Clave. ¿Cómo puede ser tan tryhard? Clave. Obvio. Deja de buscar. Tienes para el diamante. ¿Hay diamantes? Sí. Yo encontré un diamante. Y el chico que me ayudó tenía... Sí, hay como un control de diamantes en el mapa. No, lo mataste. ¡Ya! ¡Mártate! ¡Dios! ¿Qué? Gracias por el follow. Hola, CD. Hola, CD. Esta es la partida de mi avisas y te paso algo para el camino. Ok. ¿Por qué eres a tryhard? No mames. Ya. Espera. ¡Dios! ¡Qué tryhard que es! ¡Dios! ¿Cómo la vives? ¡Niño rata! ¡La vives! ¡La vives! ¡Ja, ja, ja, ja!